En esta oportunidad la sección de cultura de su noticiero Anzuategui Noticias se vino hasta el Hotel Benetur Maremares para presenciar el concierto del aniversario número 21 del Orquesta Sinfónica del Estado Anzuategui. Señora Rosa, 21 años de la Orquesta Sinfónica del Estado Anzuategui, ¿qué representa eso para nuestra entidad? Bueno, yo creo que para Anzuategui debería de ser un orgullo porque esta orquesta realmente es una de las mejores orquestas del país, sin lugar a dudas. Nosotros aquí tenemos, esta orquesta tiene 21 años de creada, ha tenido muchísimos éxitos tanto en toda Venezuela como en el exterior del país, como creo que todo el mundo sabe, es una orquesta que ha estado cuatro veces en Colombia representando a Venezuela en el Festival de la Cultura de Tunja Boyacá y ha estado dos veces en España, en Uruguay, en Argentina. Entonces, bueno, es una orquesta realmente con músicos, con mucho talento, muchas ganas de estudiar, pero lo más importante de todo es que tenemos un director que le dedica todos los días de sus años, de sus días, de sus semanas y meses a la orquesta. Feliz la Sinfónica del Estado Anzuategui, Patrimonio Cultural del Estado, celebra este 2014 21 años de trayectoria musical, de los cuales ya yo tengo 14, más de la mitad, trabajo hermoso, es un honor, es un orgullo, es un compromiso y más que un trabajo, es una pasión. Hacer contribuir de alguna manera con el acervo cultural del Estado y de nuestro prócer José Antonio Anzuategui, con esta cantata que compuse para, bueno, para también motivar a los niños y a los jóvenes a que se interesen por la historia de nuestro gran prócer. Es un gran orgullo, ya que para mí en el Estado esta fundación, esta orquesta es algo que es bastante grande, digamos, y grande me queda pequeña la palabra. Eso es algo bien lindo que tiene la orquesta, actualmente tenemos, digamos que 3 hasta 4 generaciones, los más chamitos que están entrando ahorita, tengo chamos de 15, 16 años, hay otra camada como 25, 35, 40 en la que estoy yo y está hasta el maestro Mollejo que tiene y el maestro Lorenzo Príncipe que tienen ya más de 50 años. Algo así que como todo fusionado, diferentes edades, diferentes mentalidades, diferentes maneras de ver la vida, pero todos haciendo lo mismo, en el mismo sentido que lo que es la parte musical, lo que es la música. Desde este espacio felicitamos a la Orquesta Sinfónica del Estado Anzuategui por su aniversario número 21. Esto es todo por hoy, soy María José Vargas y nos volveremos a encontrar en una nueva edición de su sección de Cultura.